Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. La gerencia productiva para ser más feliz, esa es la misión de Gerencia para Todos, que todos tengamos acceso, por eso somos el primer programa de gerencia en Venezuela desde el año 2006. Hoy nos acompaña el profesor ex-rector de la Universidad Simón Bolívar, actualmente director de NOVOS, institución de la Universidad Metropolitana para la Innovación y el Emprendimiento. Bienvenido, profesora y a Gerencia para Todos. Queremos comenzar por determinar la misión y qué hace NOVOS. NOVOS es una organización de la Universidad Metropolitana que presta apoyo a los emprendedores que desean desarrollar una idea emprendedora para concretarla en una empresa. ¿Por qué decidió la Universidad Metropolitana realizar esta iniciativa, NOVOS, y por qué se llama así? Bueno, primero, desde el punto de vista de la Universidad, la Universidad tiene como misión, en la declaración de su misión, formar egresados que estén dispuestos a ser emprendedores. Es decir, que aprendan a aprender y que aprendan a emprender. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque consideramos en la Universidad Metropolitana que hace más falta formar graduados que creen empleo, que graduados que buscan un empleo. Y ese es el reto que creo tiene la universidad y me atrevo a decir también tiene el país. Formar empresas significa crear empleos y crear empleos significa crear desarrollo. En otras palabras también podríamos interpretarlo como crear, formar líderes empresariales. Emprendimiento incluye liderazgo. Un emprendedor tiene que ser líder. Un emprendedor tiene que alucinar gente, tiene que tener seguidores, tiene que convencer. Bueno, por eso existe Novos y por eso también está aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos, sigan con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.